Música Mi nombre es Víctor Gómez, soy escultor, el Garzado de la Esmeralda, he trabajado en diferentes proyectos comerciales de cine, televisión, teatro. Estoy dando la clase de modelado físico. Aquí se trata de que con la elección de un personaje se analice justamente qué pasa con el volumen, con el equilibrio, con la anatomía, con muchos elementos que eventualmente les van a ayudar a concretar cosas en 3D. El proceso dentro de la escuela es que esto funcione como introducción al volumen y a todos estos elementos para que cuando trabaja en 3D sea mucho más coherente su animación, sus rigging, el mismo modelado de personajes. Lo que estamos viendo es que se entiende el personaje, su actitud y que ya se puedan ir percibiendo algunos detalles, unos como las facciones, como dedos, algunos bajos de ropa, cosas por el estilo, justamente para ver todo lo que, la información que tiene este personaje es justamente parte del proceso. Si están viendo personajes diferentes es para ver problemas diferentes. Se pretende también que sea un aprendizaje colectivo, que cada vez que estamos viendo correcciones o problemas de alguno de los personajes, pues los otros están poniendo también atención porque es eventualmente disciplina, tenemos que atenernos a un personaje o a un diseño ya hecho, ya consolidado. ¡Gracias!